¿Qué les ha parecido a los videos? Bueno, ha causado un poco de controversia, ¿no es cierto? Controversia. Bueno, la verdad es que un músico se molestó cuando le pusieron mistura y eso ha circulado en las redes sociales. La gente se hizo la burla, creó estas parodias, evidentemente. Sí, confírmeme, pero la presencia, sí, hay presencia de músicos. ¿De músico? Sí, pasen, por favor. Ay, ok. No sé quiénes están invitados. Hola, chicos, bienvenidos. Ay, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, 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 hola. ¿Cómo están, chicos? Nosotros del grupo La Bomba nos sentimos muy honrados de estar aquí en la requisa, ¿cómo se llama el programa? La revista. Ah, la revista, la revista es lo que me hicieron venir, la verdad estoy muy contento. Bienvenida. Sobre todo nosotros estamos aquí porque queremos decir que las tradiciones son algo que hay que respetar. La gente se ha tocado. Ay, qué cosa, qué cosa, qué cosa. Tranquilo. No se ralle. Pero restamos. Señores, para darle la bienvenida. Ay, dime, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Ay, qué cosa, qué cosa, qué cosa, qué cosa. No, a mí qué cosa, quién, qué, cuál. Nadie le ha dado nada, señor. Esto significa como, es un agradecimiento, además te da abundancia, te da un festejo, es una muestra. A ver, a ver, a ver, a ver. Los chicos, eso significa abundancia. Abundancia. Nos estamos callando para que les vaya bien. Ah, eso. Eso lo venís, tampoco voy a decir nada. Ay, ay, es una tradición. Tampoco voy a decir nada. Ay, es una tradición. Ay, 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 qué cosa, qué cosa, qué cosa, qué cosa. Pasa. Yo también. Ella no ha dicho nada, Imañez. Y esto que tengo noticiero, más tarde. Mira, ella no va a decir nada. Ah, o sea, entiendo, cuando te pongan un beso en la cabeza. Tengo noticiero. Tranquilo. Tranquilo. Tú respiras. O sea, eso es más de ya. No, normal. Vamos a subir más normal. Así es. No pasa nada. No pasa nada. Oye, 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 oye. Chicos, chicos, chicos. Chicos. No, oye, oye, no. Está grave, a ver. No, no. No, yo creo que me acabe. ¿Qué pasa? Una cosa, a ver. ¿Qué pasa siempre? O sea, si alguien te dice bienvenido. O sea, así funciona. Así funciona. Así funciona. Ah, ya estoy entendiendo, ¿no? Sí, sí. Ya, muy bien. Algunas cosas también lo hacen con flores. Con flores. O algo así. Y cuando hay algo, digamos, así, una muestra de cariño. ¡Ah! Bueno, más bien, esta es la única danza que tenemos. Así que no hay problema. Y cuando alguna, si, digamos, una muestra de cariño puede ser también éstito. ¿Cómo? O sea, digamos, hola, nena, qué linda estás. ¿Así? ¿Así funciona? ¿Sí? ¿Así? Estoy entendiendo. Funciona. A ver, vamos a repetir. Vamos a repetir. No, sí. Si pueden ponerme, si pueden ponerme algo de música. Yo quería conocerlo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a la revista! ¡Ya venido a lo más! ¡Miñata! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 ¡Suscríbete al canal!